Claro, mi nombre es Nicolás Meisteroff y me dedico a la investigación de fenómenos forteanos. Hicimos dos temporadas de Crónica Extraterrestre junto con Freddy Alexi y Pablo Zárate. Eso fue bastante lindo porque recorrimos muchas zonas, fuimos a varios lugares calientes en los cuales hicimos observación, entrevistamos personas que han tenido contacto con supuestos seres venidos de otro mundo y fue un trabajo bastante espectacular que hicimos para nosotros y revivimos un poco la temática ufológica en Chile que estaba bastante dormida y la sacamos a flote. Entonces ahora estamos pensando en hacer una tercera temporada. ¿Qué casos resaltantes has encontrado aquí en Chile? ¿Cuáles has tocado? Hay un caso que me gustó mucho porque tiene que ver con lo que estoy haciendo una investigación personal, con una supuesta guerra de naves en el cajón del Maipo. Ocurría hace bastantes años atrás. Entrevistamos a la testigo, el padre de ella que también fue testigo no quiso dar información al respecto y tampoco el ex marido de la testigo principal. Pero ellos vieron en la noche cuando venían llegando a la zona una supuesta batalla entre cuatro objetos voladores que se tiraban especies de rayos láser y uno de ellos dio un choque con la cima de uno de los cerros y volvió nuevamente a tomar el rumbo y se fueron. Un caso bastante extraño. Y bueno, dentro de la historia ufológica mundial siempre han habido casos de batalla en los cielos como el caso de Nuremberg que es el más conocido en 1500 y algo. ¿Tú dirías que en Chile se dan más estos casos, bueno, se han registrado en todo caso caídas, UFO crash o estas batallas? Se dicen que han habido UFO crash. Yo no lo he comprobado fehacientemente dado que existe otra información. Claro, el caso Paihuano. Se supone que eso fue un UFO crash, pero también está la contraparte que dice que fue una nave secreta que estaban probando los norteamericanos en la operación UNITA, en una operación conjunta del ejército norteamericano y del ejército chileno. Por eso que estaban aquí en Chile los estamentos de la NASA o que estaban haciendo una prueba con un aparato volador nuevo. Ah, pero esto sí es verdad, o sea, sí se ha comprobado. Sí. Porque hay muchos testigos. De hecho, algo pasó. Si fue un UFO crash o fue una caída de un prototipo de prueba norteamericano, uno de los dos tiene que haber sido. Pero que ocurrió algo, ocurrió. Y dime, ¿también hay encuentros con humanoides acá? ¿Podrías decir? Sí, sí. Hay encuentros, sobre todo, hay bastante relato de encuentros con humanoides cuando ocurrió el terremoto en 19... o sea, del 2010. Sí, 2010, claro. Acá en Copquecura. Y bueno, toda la zona centro-sur de Chile, que han visto en el mar, antes de que llegara el tsunami, seres de más de dos metros y medio de altura, delgado, siluetas negras, que estaban recogiendo muestras de agua. Lo vio un bus entero de pasajeros que iban arrancando hacia la parte alta de los lugares. O sea, que están en una especie de prevenían a la gente o algo así, podría ser. Sí, sí, mira, hay un caso bastante especial, si tú te fijas. Esta es una investigación mía también. Acá en Chile, como no en otra parte del mundo, en Chile nunca ha habido un terremoto de gran magnitud en horario hábil. O sea, entre el lunes y viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Jamás. Todos han sido fines de semana, feriado o de noche. Desde la década, o sea, desde el año 1400 y algo, que hay registro histórico de los grandes terremotos que han existido en Chile. Nunca ha habido un terremoto en horario hábil. Entonces, yo estoy investigando eso. Tengo todas las estadísticas que yo mismo me he dedicado a recopilar. Y también tengo algunos otros antecedentes de unos contactados, de un contactado que escribió un libro para niños. Se supone que no es un contactado, se supone que es una persona que escribió un cuento para niños que se llama Ami, el niño de la estrella. Enrique Barrios. Enrique Barrios. Que vive en España, creo. Sí. Claro. Sí. ¿Qué dato tienes de Enrique Barrios? El dato que yo tengo de Enrique Barrios es que él es Pedrito. Él es el protagonista de la historia. Bueno, de repente hay gente que no la conoce la historia en Perú. Bueno, yo sí, pero de repente no. ¿En qué consiste un resumen de un minuto? Un resumen, claro. La historia consiste en un niño que va de vacaciones a la costa central de Chile y una de esas noches sale a recorrer, niño 9, 10, 11 años, sale a recorrer la costa a jugar y se encuentra con un ser extraterrestre y una nave espacial interplanetaria. Y este ser extraterrestre, que lo llama Ami, por amigo, lo invita a la nave y le muestra un montón de cosas, lo lleva de paseo por un montón de partes, e incluso subacuáticamente por las placas tectónicas. Sí, le explica, claro. Y le explica por qué ocurren los terremotos y por qué no ocurren de día. Una buena información le dan ahí. Y por qué no ocurren de día. Entonces llamé y cuando leí esa parte, le dije, pero ¿cómo? ¿Habrá ocurrido algún terremoto en horario a Biel? Y empecé a revisar, empecé a revisar. Una sola vez en Chile ocurrió un terremoto un día jueves a las 3, 4 de la tarde, en 1968-69, si mal no recuerdo. ¿Podríamos decir que rompe la regla? No, porque ese día fue declarado feriado por el gobierno de turno ya que hicieron elecciones. Ya. Ok, o sea, tú lo que estás diciendo es que Ami es real, es un extraterrestre, no una persona, ¿no? Bueno, una persona, ¿un extraterrestre real podría ser? Supuestamente real. Sí, a lo que estaba llegando la investigación podría haber sido todo algún caso real, completo. Y además Pedrito, o sea, el protagonista es Enrique Barrios. Sería Enrique Barrios, correcto. Ajá. Sí. Porque tú debes haber escuchado alguna entrevista, bueno, hay una donde él habla y dice que esto lo escribió como una especie de psicografía porque un ovni estuvo sobre Santiago 8 horas, creo, no sé cuánto, y es donde él escribe todo de un solo tirón. Ya. Pero de alguna manera él prácticamente te está diciendo que la historia es real, por lo menos fue dictada. Claro. Pero tú creas lo que vas es que esto de repente no solo es esto, sino que va más allá. Va más allá. Él es el protagonista, Pedrito. Ajá. Y esto te lo cuento, una fuente cercana a Enrique Barrios. Yo trabajé muchos años con una persona que fue amigo de infancia de Enrique Barrios. Ajá. Y él me contó esto de forma personal, directamente. Exactamente. O sea, tú dirías que hay contactos con extraterrestres, pero la gente no, muy abiertamente, esto no lo va a compartir, ¿no? Bueno, yo tampoco estaba muy de acuerdo con los contactados ni con los contactos extraterrestres, pero, dada la investigación que he llevado a cabo durante bastante tiempo, llego a la conclusión que sí existen algunos contactos. No todos los contactos son verdaderos, porque según el contexto del mensaje, es como tú puedes descifrar la realidad o la mentira. ¿En base a qué? En base a la historia. Claro. O sea, no solo una experiencia es válida por sí sola, hay que contrastarla con muchas otras cosas. Correcto, hay que contrastarla con muchas cosas, con hechos que han sucedido en la vida real y los mensajes, y lo que está ocurriendo. O sea, por ejemplo, el caso de Ashtar Cherán, el famoso caso de Ashtar Cherán, la mayoría de los que hemos estudiado bastante estos temas, nos hemos dado cuenta de que esto fue una creación de la CIA en la década de 1950 para adelante, más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? A través de este contactado famoso. Claro. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en Europa y en Norteamérica estaba existiendo una revolución intelectual en las universidades, de parte de las juventudes, que estaban en contra de las guerras y del imperialismo norteamericano. Ya. Entonces, para cayer eso, la CIA inventa la New Age, contactado a Ashtar Cherán, y bueno, sexo, droga y rock and roll. Y ahí, la revolución intelectual muere. Y estamos en el mundo totalmente sumido en un sueño profundo, sin despertar, pensando que todo está bien, y en realidad nada está bien. Claro, porque se habla mucho, no recuerdo el nombre del contactado, pero es famoso. Se usa. ¿Él es de Ashtar Cherán? Sí. Ah, ok. Es uno, porque hay tres contactados. Hay varios, ¿no? No, uno norteamericano, en palo blanco, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿no? Claro. En todo caso, cuéntame un poco también sobre cómo te iniciaste en la investigación extraterrestre, o ufológica, ¿no? ¿Cuántos años ya llevas estudiando esto? Mira, la investigación en sí son pocos años, son seis años, ¿ya? Pero yo tengo un periodo de investigación anterior, cuando tenía la edad de ocho años. De ocho años empecé a interesarme en estos temas por un sueño que tuve, y posteriormente por el caso de las Islas Canarias, que fue investigado por Juan José Benítez, y fue titular en todos los periódicos casi del mundo. Y yo empecé a hacer recortes, yo era muy chico, yo hacía recortes de avistamiento, y los juntaban, los pegaban en un cuaderno. Y bueno, llego a la adolescencia y me alejé un poco hasta bastante poco tiempo atrás, el año 2011, 2012, cuando empieza todo el tema del fin del mundo y el calendario maya, me volví a interesar, y ahí me dediqué a investigar de lleno toda esta temática. Claro. Hasta llegar, bueno, a estos informes de crónicas extraterrestres. Sí, sí, correcto. Ahora, bueno, te quería preguntar una cosa más sobre AMI, volviendo a AMI. Yo, bueno, pensando un poco, hay un tema con este nombre, Amigo, AMI, con, no sé, ¿tú crees con el tema de la isla de Friendship? ¿Qué es? ¿Podría haber una conexión? ¿Nos puedes explicar un poco lo de Friendship? Todo estaría conectado, ¿ya? Todo estaría conectado. De hecho, lo que estaría más conectado con la isla de Friendship, para mi perspectiva, sería el tema de los ovnis nazis, los ovnis de Hitler, ¿ya? Por la contextura de estos seres habitantes de las islas Friendship, que serían seres nórdicos, ¿ya? Y por los heterismos nazis, incluso si tú te fijas el águila que sostiene en su hogar la suástica, ¿ya? Eso vendría siendo una revelación de Miguel Serrano, un escritor chileno, muy dedicado al nacionalsocialismo, que él se entrevistó con el Dalai Lama, ¿ya? Y después esa información llegó a Hitler, porque la Kundalini de la Tierra se traslada a Sudamérica, específicamente a los Andes, y el sur de Sudamérica, incluyendo la Antártida, ¿ya? Entonces, esa águila era la que transporta la Kundalini, representada en la suástica. Pero en esta isla de Friendship, uno pensaría en los alemanes como gente mala, no sé, pero en todo caso, esta gente que está ahí, estos habitantes de la isla de Friendship, ayudan supuestamente, curaban gente. ¿Cómo puedes ahí explicarnos eso, no? Claro, ahí, como no podemos estudiar a los frinches, estudiamos a los alemanes, y estudiamos nacionalsocialismo, y empiezan a aparecer detalles bastante importantes, en los cuales uno dice, no, o sea, me han engañado toda mi vida. Aquí en Chile hay una dictadura militar hace un tiempo atrás, en la cual está absolutamente prohibido la música protesta, ¿ya? Estaba prohibido que alguien dijera que vio por el Mapocho cientos de cadáveres, que te ibas preso. No podías hablar de esas cosas en esa época. Pero resulta que si tú vas a Europa, hay 11 países de Europa que tú tienes prohibido, bajo pena de cárcel, poner en tela de juicio el holocausto. De hecho, esta semana se fue presa una señora de más de 80 años, durante dos años, de cárcel, por poner en duda el holocausto. No puedes hacer revisimismo histórico. Hace unos meses atrás, un joven español le enseña a su perro a hacer el saludo sigel, ya el saludo romano, y lo sube a YouTube. Y llegó la policía a su casa, a multarlo. O sea, uno dice, la libertad de expresión no existe para algunos lados. O sea, no se puede hacer un revisionismo. Y te das cuenta de que hay muchos antes... La historia le escriben los vencedores. Le escriben los vencedores. Y te das cuenta de que quizás el nacionalsocialismo ni Hitler fueron tan malos como lo han pintado. Hay que buscar información, datos históricos. O quizás, quizás. Quizás. No estamos aseverando. No, no. No nos censure YouTube. No, no hay ninguna aseveración en esto. Si no, nos va a poner el video. Pero hay que pensar, ¿no? Hay que pensar en todo caso, ¿no? Sí, mira, qué interesante. Bueno, te agradezco esta entrevista. Una pregunta más. ¿Tú eres peruano? Sí. Soy nacido en Lima, en el Hospital San Bartolomé. Viví mucho tiempo en Miraflores. Ya se me quitó el acento por los años que llevo viviendo acá en Chile. Pero tu mamá es chilena. Mi mamá es chilena. Mi papá es ruso. Y tengo familia allá en Perú. De hecho, mi primo, Matthew, ya está saliendo en televisión y en radio porque tiene programa de fitness. Fue campeón de físico-culturismo panamericano. Matthew Stefan Maesterov. Sí, creo que sí. Sí. Un maceta, sí. Ahí lo ponemos. Sí. Bueno, entonces te agradezco por estar ahí. Si esto va a ser visto en Perú, saludos a miscoterráneos allá y a toda la familia.